Bueno, línea de ejida, terrenos del centro, va a notar tranquilamente Orlando Arcia, el tercer indiscutible para Lee Castillo en la noche. Ya está listo, viene hacia la goma, suena, no la consigue, se poncha a Carlos Castro, entrega el tercer out y hoy en el parque de la ciudad universitaria, iniciándose el round robin, los leones del Caracas vencen a Tiburones de la Guaira. Ruge con los leones del Caracas.